Hola, Dani. Hola. ¿Qué tal en el acerradero? No están muy bien las cosas, así que me... Perdóname, me voy. Sí. Ah, eh... Se me olvidaba decirte que Uriel no va a poder ayudarte con la yegua. ¿Por qué? No sé, no me alcanzó a decir por qué. Pero ya, ya, no te preocupes, lo vamos a solucionar. Eso. No creo que venga Uriel. ¿Qué caso tiene que me quede así vestida? Ay, señorita Alejandra, pues aquí le traigo el jugo que me pidió su amiga y dispense que me vaya rápido, pero figúrese que Uriel anda en las caballerizas y yo quiero... Sí, sí, y yo quiero pues hablar con... No, 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 espera. Perdón, pero es que mira, mira mi ropa, está muy mal. Y sé que no es tu culpa, pero arreglalo, ¿sí? Pero... Pensaba que no había nadie. Cuando mi primo me dijo que no ibas a volver... Uriel, no puedes defenderme siempre. Déjame a mí y a mí también, no me quites esa oportunidad. Es que ese es el mero asunto de todo esto. Que usted piensa que se puede defender sola cuando no es así. Pero, mire, ¿sabe qué? Ya, ya estuvo bueno, ¿no? Usted no tiene por qué aguantar mis celos. Así que quiere que me aleje de usted, ¿verdad? Con su permiso, señorita. Alejandra. ¡Corre, Fores! ¡Huye rápido! ¡Alejandra! ¡Alejandra! ¡Era! ¡Era! ¡Súper! ¡ shy! ¡Súper! ¡Súper! ¿Me puedes explicar qué pretendes hacer conmigo? Quiero que dejes de pensar que soy una niña frágil que necesita que siempre la salven No, no me mientas, eso no es cierto Tú lo que quieres es alejarme de ti para protegerme Estás en lo cierto Aquí las cosas no son así Porque te guste o no Te dejes o no aquí, aquí el que te cuide y el que responde por ti soy yo Porque te quiero Y te quiero bien Y aquí llegué para quedarme, ¿cómo ves? Ella tiene ojitos verdes, cabello de ángel y una sonrisita Me enamoré, me enamoré La visualidad Tiene ojitos verdes, cabello de ángel y una sonrisita Que ilumina el cielo cuando trae su pelo, esconde su carita Dulces son sus labios cuando con los... ¡Ah! Tiene ojitos verdes, cabello de ángel y una sonrisita